Buenas, soy Jorge Aldana y hoy vengo de parte de Lasos que Transforman. El tema pasado que fue el tema 6, vimos lo del croquis que era lo de las direcciones y esta vez vamos a ver el tema 7, que hoy toca cuerpos geométricos, que es un tema un poco largo, pero no por eso es un tema difícil. Bueno, ¿qué son los cuerpos geométricos? Un sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de tres dimensiones. Las dimensiones ya las deben de conocer, son largo, ancho y alto, que ocupan lugar en el espacio y en consecuencia tienen un volumen. Son sólidos geométricos de muchas caras que contienen los siguientes elementos, caras, aristas, vértice y están compuestos por figuras geométricas. Es muy importante que no se los olvide que todos estos cuerpos geométricos son compuestos por figuras geométricas. Y estos de aquí abajo, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, rombo, paralelogramo, trapecio y óvalo, son los ejemplos de figuras geométricas que ya se deben de saber y de estos están compuestos los cuerpos geométricos. Bueno, estos son los ejemplos de los cuerpos geométricos, algunos nada más porque hay muchísimos más. Y como pueden ver, el primero es la prisma rectangular. ¿Qué tiene esto? Prisma, como pueden ver hay dos ejemplos de prisma, prisma rectangular y prisma pentagonal. El prisma es como si fuera un edificio, por así decir, un tipo de edificio. Y prisma rectangular, ¿qué tiene? Es un edificio hecho de rectángulos. Y prisma pentagonal, ¿qué tiene al final pentagonal? No, pues es un pentágono, es un edificio de pentágonos, ahí como pueden ver. El cono es como un cono de lado, ¿cómo es un cono? Pues es un círculo, que esa es la figura geométrica, y esto se junta todo para formar el cono. Y la pirámide son como las pirámides de Egipto, que es un cuadrado, como pueden ver la base, es un cuadrado. Y de todas las aristas se hacen las caras hasta llegar a un punto, y ahí se forma la pirámide. También tenemos el cilindro, que son dos figuras, que es como si fuera un prisma, pero no es un prisma porque no es algo recto. El cilindro es circular, pues de hecho su forma es de círculo, y es un edificio circular, podría decirse. Y la esfera, pues es como el mundo, ¿no? Una esfera, un círculo en tercera dimensión. Estos ejercicios se los voy a dejar a ustedes para que los terminen. Y en el ejercicio A van a tener que decir, de esos cuatro, cuál tiene siete caras de todas estas cuatro figuras. En el B van a tener que decir, cuál solamente tiene una cara circular, de círculo. En el ejercicio C solamente van a tener que decir, cuál de todos tienen dos caras circulares. Y en el ejercicio D, cuál de estas cuatro, cuál de estas cuatro tiene cuatro caras triangular. Y bueno, eso sería todo por el tema de hoy. Espero que les haya ayudado, les haya servido. Y creo que me faltó una parte que explicar, que no sé por qué no se vio en la presentación. No, como que no se quiso ver. Que es lo de los poliedros, que es el huevo geométrico delimitado solo por polígonos, siendo por lo tanto planas todas sus caras. Todas las caras de los poliedros son planas. De los prismas es aquel poliedro que tiene tres o más paralelogramos como caras laterales y dos poligonales paralelos iguales como base. Esto ya se los había explicado aquí en los ejemplos que están aquí abajo, pero solamente es explicarlo en palabras más o menos. Las pirámides es aquel poliedro donde sus caras laterales son triángulos unidos a un vértice de la pirámide y su base es un polígono. Y los redondos es el cuerpo geométrico delimitado por al menos una superficie curva. También se conoce como sólido de revolución, aquellos cuerpos redondos delimitados por una figura geométrica plana que gira a 360 grados, que sería la esfera prácticamente. Entonces, bueno, pues eso sería todo por hoy y espero de corazón que les haya ayudado. Muchas gracias. Gracias.